bienvenido gente a uno videíto viene la prueba definitiva del cofre fortuna gente vamos a ver si no está y ya nos quedamos ya saben que pues quizá vamos el servidor hong kong y lenguaje chino que es el cofre pues fortuna paquete 75 y el de 300 vale 5 dólares y luego 20 dólares en pesos mexicanos y en pesos y los 400 bueno pues estuvimos abriendo de 25 ahorita tengo de estrellas sagradas y todo ese movimiento vamos a ver vamos a ver bro más o menos tengo 225 mil no internazlo de notas pero aquí porque si no no 125 k y de energía tengo esta energía que está aquí la calculadora vamos a pero según tengo ahorita mil por 2 de 2000 por 9 ganamos y por 9 es de 8.000 de 5 no hay 5 por 110 con el por 110 entonces es 550.000 energía de 5 y luego tenemos de 10 k y nos gastamos un montón en el caballero fantasma raza 10.000 por 69 690.000 y de 15 tenemos más o menos 20.000 y de 15 tenemos más o menos 20.000 por 15 no de 300 pero sí y sumamos todo esto 300.000 más 690.000 más 550.000 más 18.000 más 2.000 es igual un millón 560.000 millón 560.000 millón 560.000 millón 560.000 millón 560.000 millón 560.000 2.000.5 millones de energía no hay 225k de estrellas entonces vamos a ver qué rollo cuánto vamos a tener ahora vamos a ver qué rollo cuánto vamos a tener ahora vamos a abrirlo de 25 vamos a ver cómo nos barras recuerden que si no utilizamos este VPN pues la suerte es menos energía pero vamos a comprobarlo otra vez para que esté enterada entonces viéndolo bien en el acelerador seguimos 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 el 25 el correcto 25 y el 15 mierda no salió una mierda raza pues parece que lo quitaron raza vamos a comprobarlo como está saliendo esta mierda pero así pasa muchas veces raza raza ya me había percatado raza la otra vez parece que lo están quitando uuuhh nada raza vamos al 15 vamos pasamos al 15 uuuhh el 15 puede estar lleto pero hay que comprobarlo raza nada raza como te da 25 ya valió reata carna y ahora sí valió me necesita reata bro dice también mmm mmm creo que está que el caballero fantasma por eso nos están dando casi estrellas puede ser creo que lo han quitado raza lo han quitado raza ya como que el servidor este ya valió bestia y ya 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 totalmente lo han quitado lo han quitado completamente creo que mi energía a ver vamos a comprobar vamos a comprobar de estrellas sagradas primeramente recuerden que cuando era en español te salían 100k 150 mil tengo 225 mil no y ahora salieron 90 mil raza por ahí creo que lo han jodido bro lo han jodido completamente vamos a ver la energía cuanto salió raza de 2 mil más mil 18 mil quedó igual aquí y acá sí cambio un poco energía la otra vez me salió muy bien salió 2 millones creo que ahí no podemos quejar 900 mil 900 mil de 10 vamos de 10 por 123 1000 123 1000 un millón 230 1000 ahí está y de 20 le damos 33 20 por 33 por 33 660.000 660.000 vamos a sumar toda esta vaina 660.000 más 1.230.000 más 900.000 más 18.000 más 2.000 igual 2.8 millones 1.3 millones de energía no, 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 no carnales ya ya fue el truco esta raza ya hay que descartarlo y buscar otra fórmula voy a intentar otra fórmula después no sé el 12 el 17 el 23 no sé cambiarlo ya esto la mierda ya no no lo prueba raza porque ya no da no da me dios dejó un rato nada más y lo quitaron hasta el VPN de que lo quitaron pues quedaba más entonces creo que me gusta el video raza ya no lo utilice la verdad ahora sí valió mal ¡no! yo